hola amiguitos como están bienvenidos al canal tenemos acá a este personaje him man que es de la serie de next flicks la serie en versión cgi el cual tiene esta tiene poder de ataque dice que puede mover el brazo acá según esto y esto parece que se hacia adelante no sé bien en esta versión es de la es un molde completamente diferente a lo que nosotros los antiguos lo que vimos las series las primeras series de jimán este personaje es completamente diferente en una conversación muy grande la cabeza más chica del cuerpo la espada distinta pero esta es la versión de estos años la versión nueva en la versión en computador y por lo menos acá en el canal es aceptable nosotros la aceptamos y por eso está este personaje ingresando a la colección y vamos a hacer esta revisión en la parte trasera trae la imagen del personaje tiene los otros personajes están en la que tienen que salir o que salieron ya sería esqueleto y mannathans que mannathans viene de esta forma y este color y lo vamos a sacar para que ustedes y bueno y juntos lo podamos ver bueno amigos acá tenemos a jimán jimán fuera de los paques tiene unos brazos bastante grandes tenemos movilidad hacia arriba hacia abajo nada más no tiene articulación en el codo si mueve la mano y tiene acción de golpe esto es lo que echamos de menos en los origens pero apareció en esta versión que es más de niños miren un movimiento en la cintura hace esto igual miren para hacer estos golpes está genial no hay articulación en la rodilla y tampoco en el tobillo en el pie solamente hacia los lados y hacia arriba y gira su cabeza tenemos que decir que este jimán es muy igual muy igual al que sale hacer igual igual y tiene un nuevo logo de su pecho que es la h y en la parte trasera tiene una inscripción aquí donde dice que es hecho en china y que es de mattel el 2021 en un color de vestimenta es azul tiene unos brazaletes acá y se puede ver la oreja aquí al lado una oreja la parte de atrás tiene una toma y para la espada la espada es ésta la espada de jimán de la serie de sgb está muy bien un plástico bien de buena calidad por así decirlo y esta espadita tiene que calzar acá para tener la espada ya sea yo creo que es más que arriba es hacia abajo se para de buena manera no tiene problemas está genial amigos la verdad es que fuera del empaque la perspectiva cambia y la verdad es que yo encuentro que está bastante bueno si tiene proporciones no acorde a la realidad pero pero es como se demuestra en la serie sgb que el hombre este es fuerte y así se así es como lo ven para versiones de más niños creo yo si este es una serie para hecha para niños no para nosotros los viejitos ahora lo que encuentro muy genial es que tiene esto esta acción de golpe genial para poder jugar muy muy bueno vamos a ver como toma su arma vamos a ver como queda la espada de jimán para poder invocar el poder esta figura tiene aproximadamente la misma altura de los origins o sea que perfecto puede quedar posado en la vitrina con los origins aquí tengo uno tengo a Moskitor para hacer la comparación su tamaño es muy igual muy igual entonces no habría problema de poder posarlos en la misma vitrina las colecciones en conjunto muy bueno ese detalle genial para los que quieren para los que quieren meterse a tener de estas figuras por el momento hay pocas pocos modelos pero están apareciendo así que la verdad ahí soltó la espada de jimán jimán eso no te puede pasar no puedes soltar la espada a ver acá como quedas así que oiga amigos yo encontré genial esta esta versión de jimán si tienen algún sobrino hijo yo se los recomiendo porque está está buena se ve buena calidad se puede jugar se puede dar algún tipo de golpe pero maravilloso hoy está re bueno origins porque no sacaste tu acción de golpe no me gustó está bastante bueno amigos bastante bastante genial hay para que comparen los tamaños y estamos finalizando este videito espero les haya gustado espero les guste esta figura y bueno por lo menos se los recomiendo ustedes verán si la adquieren o no pero en la vitrina junto a los origins y a los vintage se va a ver genial amigos genial así que se los recomiendo está muy buena la figura muy bien definida muy bien creada así que estamos finalizando el videito y nos vemos en el siguiente chau